Sí, yo lo que he visto en el mundo del tour, sobre todo los que más seguidores de CNEI, es que, primero, son vídeos de mucha calidad, con una buena luz, con buen sonido además, que no es fácil, y sobre todo los de ahora, ¿no? Los de al principio no tanto, pero hacéis las mismas cosas, por ejemplo, ponéis trocitos en blanco y negro, como los que hemos visto, son como las tomas falsas, pero todos las ponéis en blanco y negro. ¿Pero por qué? Porque funciona. O sea, te llega y te mantiene alerta, ¿no? Y hacéis cosas que no sé quién se las inventaría, o si se las inventa a alguien, pero nadie después reclama la autoría. Claro, autoría no hay, ¿no? Aquí. Yo creo que con el tema de la adicción, es muy personal y va evolucionando, ¿no? Y hay temporadas. Bueno, yo puedo hablar de mi canal, yo qué sé, pues tenía temporadas que metía tomas falsas, pero ahora realmente cualquier vídeo mío es que es todo tomas falsas, realmente hago filipollas todo el rato, entonces es como, ¿para qué lo voy a poner al final si lo pongo delante del vídeo, no? Y sí que vas pillando pues ciertas, pues te fijas, ¿no? En compañeros y eso, y pues vas probando cositas. Sí, es cierto que antes salías muy recta, tenías que decir todo perfecto y ya está, pero yo ahora me gusta hacer contenidos porque soy así y porque me parece más real. Y antes pues me daba vergüenza, pero poco a poco me he soltado más y creo que los vídeos quedan más reales porque yo soy así. De hecho yo estaba hablando de la comida y yo hace un par de días vi mi primer vídeo y yo decía Hola a todos y a todas, soy Mays Reñamonte y con todas las veces que no he hecho mi vida porque soy andaluza. Y luego me di cuenta de que claro, porque eso es un poco el canal así en mi vida, la primera vez que te grabas te da vergüenza y luego me di cuenta de que no, que yo tengo que ser como soy, que soy una exagerada, que siempre me dificulo, que a no estar. Y yo creo que la gente busca eso, contarte a ti misma en esos vídeos. Pero además casi todos habláis muy rápido, ¿no? Lo cual en la red es fundamental, o sea, porque si no te aburres, quitas el vídeo, pero parece que todos empiezan hablando más despacio, más pausadamente y después os veo acelerado, pero en positivo, o sea, porque antes es verdad que te puedes aburrir, pero esto, ¿quién os lo ha enseñado? Yo creo que no es que hablemos más rápido, el truco está en la edición, ¿eh? Porque corta, los todos los espacios, así, son los vídeos, por tanto, y cortamos, cortamos, y entonces para qué hablamos a toda la derecha de la vida. Y luego mi velocidad yo creo que no es positiva, o sea, yo de verdad estoy intentando hablar más lento, pero yo creo que es porque soy andaluza o porque soy de Ayamonte y por los abusillos, rápido. Entonces yo en los vídeos, es que yo entiendo que soy andaluza y que hablo rápido, la gente de Nátil América no entiende una mierda, es como, no me entiende. Entonces yo, venga madre, respira, habla tranquila, pero al final me embalo, o sea, y aparte que la edición siempre ayuda. Es que estoy en la camiseta, estoy en la camiseta. Tienes que analizar tu idea. Ah, sí, sí, me da una buena idea. ¿Cómo os veis? Porque claro, ahora mismo está el fenómeno Buktu, está empezando, está subiendo para arriba como la espuma, de una manera muy importante, pero claro, esto empezó, ¿cuándo? Hace 6, 7 años, o no. Y ahora es cuando está saliendo a la superficie. ¿Cómo os veis vosotros dentro de 10 años? ¿Os veis con vuestro canal? ¿Os veis con un canal de televisión? ¿Os veis presentando un programa? ¿Os veis haciendo cine? Es algo muy difícil porque puede que YouTube dentro de 10 años no exista y nosotros empezamos en blog, escribiendo las reseñas y luego evolucionamos a Buktu. Y a lo mejor eso puede evolucionar a otra cosa, pero es algo que no se puede saber. Lo que sí me veo es siguiendo recomendando libros, porque es algo que me encanta y me encanta hablar, como ha dicho antes May, con gente sobre libros. Y es verdad que en mi entorno nadie lee y si lee, pues un libro al año, o sea, no es como nosotros. Y entonces yo, recomendando libros, seguro. El formato no lo sabes, ¿no? Yo creo que es algo que no se puede saber. Y tenme una cosa, antes de pasar a ellos, que me comentaban antes, el hecho de cambiarte, de ser blogger a ser booktuber, fue un poco porque se lo pedía la gente, ¿no? Porque realmente fue lo que escribía, pero era un poco leído. Si no me acuerdo, los vídeos eran muy listos. Cuéntanos un poco. Sí, es verdad que en blogger, si tienes ya 3.000 seguidores, que no son inscriptores, ya es un blog grandísimo. Pero una reseña puede llegar a tener 1.000 visitas. Cuando yo subo un vídeo, ya a media hora ya tienen 1.000 visitas. Entonces es genial como llegas a mucha más gente. Y me di cuenta que escribiendo me podía expresar, pero no de la forma que yo quería. Entonces, delante de la cámara es más cercano y también tu expresión facial. Y creo que es como más real y puedes gesticular. No puedo parar con las manos. Y es algo que me encanta. Y además me encanta también editar vídeos y grabarlos. Entonces me parece todo mucho más divertido. Yo me veo en el mundo audiovisual y no sé, como dice Esmen, igual a otra plataforma. Somos gente muy inquieta y que estamos a la última. Todos tenemos Twitter, Instagram, o sea, lo que salga, seguro que podamos aprobar. Otra cosa es que nos quede en la línea. Y yo la verdad es que soy un poco un poco inquieto porque hago muchísimas cosas que me dicen ¿Cómo puedo hacer tantas cosas en un día? Y además soy una persona creativa y que necesita estar rodeada de gente creativa y de gente que hace cosas. Entonces, mi idea es acabar mi carrera universitaria e intentar trabajar en una editorial porque creo que es donde están los libros, donde se crean y para mí es lo más interesante. Evidentemente, Booktube y YouTube ahora mismo me llenan. Claro que me gusta muchísimo porque puedo ser yo misma y puedo ser creativa. Pero como dice Esmen y Diego, pues no sabemos cómo va a estar YouTube o Booktube dentro de 10 años. Lo que sí que sé es que nos voy a despegar del mundo de la literatura y además de escribir. Y que bueno, yo voy a escribir desde chica y espero seguir escribiendo siempre. Aunque no me la han olvidado. Hemos pasado de las estanterías marrones, de marrón oscuro, de Sánchez Dragó, cuando acordáis, a los vídeos llenos de luz y estética pop de estos jóvenes Booktubers que son los que ahora realmente generan opinión. Y digo, bueno, ¿cómo ha sido ese cambio tan grande? ¿Cómo ha podido ocurrir eso? Antes solo había el programa de libros que había antes. Era un programa oscuro, gris, interesante. No digo que no. Pero ahora lo que la gente va buscando para enterarse de qué se hace, pues lo hacen estos jóvenes, ¿no? Pues como has dicho, oscuro y gris y para mí aburrido. Y encima con tecnicismos y cosas que la gente de taller no entiende. Entonces nosotros no somos críticos especializados ni nada. Entonces nosotros damos nuestra opinión y ya está. Y es lo que a la gente, si tú te preguntas algo por la taller, te gusta este libro no vas a empezar a hablarle de los personajes. Lo que quieren es una opinión sincera, porque tampoco te están pagando por ello ni nada. Los críticos de antes se están dejando de llevar. Y aparte es que los jóvenes no buscan en un periódico una recomendación. Lo buscan en la red y en YouTube. Yo creo que hemos acercado la literatura al salón de tu casa. Y somos lectores que cuentan nuestra experiencia con los libros, con este mundillo. Y lo hacemos de una manera, pues, creo que divertida y amena. Y es un poco lo que la gente busca, ¿no? Yo estudio filología inglesa y por eso he aprendido tecnicismos que yo en mi vida pensaba que se podían aprender como un personaje heterodigético y cosas que son como... Vosotros imagináis que yo a personas que no estudian filología les digo porque este personaje heterodigético es maravilloso. Como nadie me va a entender, me parece que le estoy hablando a una élite. Y yo creo que lo bueno de Booktube es que acerca la literatura a, generalmente, gente joven, aunque hay gente de todas las edades, con un lenguaje de calle, urbano, que utilizamos todo el mundo. Y que al final no somos profesionales, no nos consideramos críticos. Porque muchas veces hay críticos de verdad que nos han criticado por dar opiniones en YouTube sobre el libro. Vamos a ver, yo soy una lectora y cualquier persona que esté aquí podría grabarse en su casa y decir que a este libro le gusta, que no le gusta, desde la humildad. Porque, aparte, yo creo que para dar una opinión subjetiva no se necesita estudiar filología hispánica ni filología inglesa. Yo le digo yo que soy proyectos de filología, ¿no? Y en mi carrera me he encontrado con esa competencia. Gente que piensa que sí, gente que piensa que no. Yo creo que todo el mundo puede ser un youtuber, todo el mundo puede dar una opinión. Y que lo que llama la atención, que es lo que dice él, y lo que dice Diego, es que utilizamos el lenguaje que utiliza todo el mundo y que hoy en día la juventud no está en un periódico. Por desgracia, bueno, la juventud está en la red, está en YouTube, está en Twitter y ahí nos dejamos nosotros. ¡Gracias!